Muy pero muy buenas a todos muchachos, soy Norganon y hoy traemos la premisa de nada más ni nada menos que la confirmación de las fechas de los Fresh Servers e inclusive detalles completamente importantes. Empezamos leyendo que dice el comunicado saludos aventureros, al fin podemos compartir más información sobre los Fresh Star Servers, conquistar territorios intactos, acumular riquezas y forjarse su propia reputación en mundos desde cero cuando lleguen a Ethereum el día 2 de noviembre. Tengan en cuenta que estos chabones aparentemente no estaban revelando información, Amazonian, respecto a la fecha de lanzamiento porque seguramente se estaban sentando a discutir si valía o no la pena lanzarlo con la actualización de contenido que es lo que yo honestamente creía que iban a hacer y muchas personas creían inclusive que lo lanzarían antes con la experiencia revampiada de leveleo y luego Bristol Sands. Lamentablemente debido a lo que ha pasado anteriormente en el juego puede provocarse una actualización grande de contenido, algún tipo de filtro o pequeña infiltración mejor dicho de un hueco, de algún exploit, de algún dupe o de algún problema que pueda provocar una experiencia desagradable en el juego. Por consiguiente decidieron aplazarlo inclusive hasta el 2 de noviembre. Yo no considero esto como algo de connotación negativa, es cierto que estábamos todos muy hypeados esperando que venga el 18, inclusive como comentaba algunos antes, pero ahora tocará comprender que es para mejorar o contemplar una sólida experiencia de comienzo de Fresh Star Server. Vayamos con los detalles. Uno de los primeros detalles que nos expone aquí Kai, una de las community managers más relevantes de New World, es que lo que tiene que ver con las preguntas y respuestas frecuentes lo vamos a tener probablemente una semanita antes del 2 de noviembre. Acá dice que básicamente llegando al 2 de noviembre ya nos van a lanzar una especie de artículo con todas las preguntas frecuentes y todas las respuestas precisamente a estas mismas preguntas. Esto te dan en cuenta que lo van a estar analizando seguramente en profundidad y van a seguir discutiendo diferentes tipos de circunstancias, como por ejemplo que todas las regiones van a tener un servidor Fresh, es decir que todas las regiones al menos van a tener un Fresh Star Server. Digamos, los datos específicos como el nombre, entre otras cosas, lo van a anunciar previo al 2 de noviembre. Especulo que esto es una semana antes como suelen hacer este tipo de cosas para que nosotros podamos planear y estar preparados. Y en simultáneo van a liberar un tercer slot de personaje para que todos los que hoy en día quieran, por qué no, jugar un poco en los Legacy aprovechando Bristol Sands, hacer un poco de tiempo y cuando se hagan los Fresh Server crearse en ese tercer slot su nuevo personaje para los Fresh Star Servers. Una de las preguntas muy, muy, muy importantes que han respondido ya previamente es con respecto a la idea de si se va a poder transferir la gente, cómo va a funcionar la condición si alguna vez se van a transferir, es decir, se van a habilitar las transferencias en algún punto, va a ser 100% Fresh Star y nadie se va a poder transferir, solo crear personajes. Y la respuesta como pueden ver aquí es la siguiente. No, el plan es que estos nunca se puedan merger o que solamente se puedan merger con servidores Fresh. Merger quiere decir fusionar, si es que lo tenemos que hacer. Esto pueda cambiar, obviamente basándonos en información del futuro, pero es lo que planean hacer, digamos, de cara a los Fresh Star Servers. A ver, en mi criterio personal, es lo que la comunidad pidió, que los Fresh Star sean básicamente permanentes, que nadie se pueda transferir y solo se puedan crear personajes nuevos. Sin embargo, obviamente, si en el lanzamiento de los Fresh hay más de la población para llenar solo un servidor y se llenan dos o tres, bueno, el día de mañana si alguno medio como que se queda para atrás, queda medio para abajo, que lo fusionen con otro Fresh y si es necesario los tres Fresh o los cuatro o los cinco, los que sea que hayan abierto, fusionar todos en uno y que quede por lo menos la idea de los Fresh persistente. Sin embargo, obviamente, esto, como pueden observar, puede llegar a cambiar. De momento, ellos como insisten en el foro de la comunidad preguntando, dicen, todavía no lo hemos decidido, lo estamos discutiendo, pero mínimo serían seis meses. Lo que quieren es que sea para siempre, como previamente estaban diciendo, pero, digamos, un piso mínimo serían seis meses. Esto siempre tiene que ver con el hecho de que sin algún punto de los Fresh Star, por algún motivo X, terminan decayendo demasiado la población, terminan sin tener inyección de jugadores nuevos, no tienen un buen ciclo de renovación de jugadores. Entonces, evidentemente, no les queda otra que emergerlos con los Legacy o permitir que se transfieran o algún tipo de movimiento. Por algo lógico, ¿no? Evidentemente, tengan en cuenta que estaría buenísimo que todo el tiempo New World tenga inyección de jugadores nuevos, pero es un juego de última generación, requiere una computadora bastante decente y en diferentes partes del mundo suele salir un dinero considerable. Por eso, obviamente, hay que siempre optar por el sentido común. Si toca después de seis meses tener que emerger los servidores, pues que toque, pero, por lo menos, ya nos dan una idea de que, en realidad, ellos quieren que sea permanente, que nadie se pueda transferir nunca, pero que un piso mínimo en el peor escenario serían seis meses. Muchachos, esta es la información que quería compartirles. Hay cambios en lo que tiene que ver con la gestión territorial, que me gustaría también charlar con ustedes, pero no va a ser en este video. Probablemente lo discutamos esta noche en el stream, así que los veo ahí. Como siempre les digo, chicos, like si les gustó el video, un comentario para ayudar a los algoritmos de YouTube. Si no están suscritos, suscribirse, activar la campanita para estar atentos y nos estamos viendo en el directo de esta noche. Bye.